Creo que encontrarnos y hacer esto visible es muy importante en tiempos que la trata está en agenda debido a lo de corrientes y lo peor que nos puede pasar es hacer invisible todo esto. Así que por eso organizamos estas primeras jornadas provinciales de lucha contra la trata y la explotación laboral y lo abordamos de distintos temas, desde lo judicial, a través de los jueces federales que hablan acerca de las investigaciones. Va a venir gente de la PROTEX también, que son los que investigan verdaderamente. Van a venir gente que va a hablar sobre las nuevas modalidades hoy. La trata ya no pasa como pasaba hace mucho tiempo. Sí, de hecho, que existe la captación, la explotación, pero hoy las redes juegan un papel importante. Tenemos que abordar ese tema y también vamos a abordar el tema con Susana Trimarco de todo este recorrido que ya lleva 22 años en búsqueda de Marita Verón. Lo importante de esto es que no sea invisible, lo importante de esto es hablar del tema, lo importante de esto es tejer redes, para eso estamos aquí. Yo vine ahora a esta provincia, invitada por este gobernador, que veo que tiene mucho compromiso en esta lucha tanto del narcotráfico como la trata de personas, y en esta provincia también vine hace años, porque por acá también la pasaron a Marita, porque esta red de trata que hoy están presos, detenidos todos, 32 personas están presas, detenidas por el secuestro y desaparición de mi hija, sin que Marita aparezca todavía, tenían bases también acá en Santa Fe, en Rosario. Vine tanto a Santa Fe como a Rosario vine. Y me parece importante que esta temática en el nuevo, autoridades nuestras, el nuevo gobierno, tengan que estar en las agendas públicas, que se hable de esto, porque esta red de trata destruye muchas familias, como la destruyeron a la mía, como ahora en el caso de este pobre angelito, de este pobre nene como Logan, de Sofía que no apareció más, de Guadalupe que no apareció más, y siempre es el mismo operandi, la misma manera de cómo hacen desaparecer una persona, porque ni vos, ni ella, ni yo, somos capaces de hacer desaparecer una persona de la paz de la tierra como si nada.